La Comunidad de Edición Iberoamericana La edición nos une, nos potencia y nos da sentido. Bueno, hola, acá estamos. Hola, Marí. ¿Qué tal? Buenas a todos. Bienvenidos a todos al Congreso. Otro día, con tanto esfuerzo, parece mentira que llegó este día. No quise pensar honestamente en toda la semana porque si no me moría de nervios. Pero bueno, acá estamos. Quería saludarlos a todos. Y bueno, no puedo decir nada más que de los nervios de estar con Marí, que es como un referente sin igual. Soy fanática particularmente de sus películas, de su forma de edición, de su forma de seguir los personajes. Así que para mí es un honor. Ahora se las presento bien, pero primero no me quiero olvidar de recordarles a todos que si quieren mandar preguntas, está la solapa de preguntas y respuestas que pueden ir mandando, así voy viendo despacito y vamos viendo cómo le vamos haciendo las preguntas que quieran a Marielena. Bueno, supongo que si están acá es porque la conocen, Marielena Dosó, es la editora para nosotros como argentinos, para los que estamos acá desde Argentina, sobre todo es la editora de Los Hermanos de Ardén, pero la verdad es que fue premiada por varias películas con varios directores y directoras. y hace 30 años que es profesional, que es editora, que tiene varios premios, varias nominaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con los premios Magritte, que es una suerte de Oscar belga, y tiene uno ganado con una película de un director belga sobre niños africanos musical, que bueno, ahora nos va a contar bien ella cómo es el proceso. Les pido disculpas, por lo menos en los primeros 10 minutos, porque estoy que tiemblo de los nervios, así que, pero les prometo que a medida que avance la charla me voy a aflojar y va a ser muy entretenida, la espero. Así que bueno, bienvenida, Marielena. Muchas gracias por esta presentación y también por la invitación, estoy súper contenta de poder participar en esta charla con los profesionales del montaje, de la edición, ver que yo estoy del otro lado del planeta, y bueno, supongo que hay personas de América del Sur y también de España, así que muchas gracias. Sí, hay de todos lados, por lo que estoy viendo en el chat, así que bienvenidos y bienvenidas a todas. Bueno, para empezar, empezamos por el principio, contanos un poco por qué ser editora, cómo llegar a trabajar de eso, cuál es tu formación formal, pero también, ¿qué otra formación tenés que al momento de trabajar para vos resulta fundamental o importante? Bueno, tengo un recorrido académico bastante clásico, yo me dirigí bastante rápido, digamos, a lo que es la orientación en artes, artes, cuando digo artes, pintura, etcétera, y después empecé a orientarme hacia la fotografía y después decidí pasar al ámbito audiovisual en los últimos dos años de estudios, antes del bachillerato, y bueno, en ese momento empecé a descubrir de qué se trataba la edición fílmica, el montaje, y cuando me recibí a los 18 años de la escuela secundaria, decidí directamente dirigirme a una escuela de cine que ofrecía una formación específica en montaje en Bélgica, el Instituto de Artes y Difusión se llamaba, y Radiodifusión. Entonces, bueno, para mí siempre me gustó el tema de las historias, del relato y de la narración de historias, y siempre fui una gran lectora, muy ávida, yo también soy fan de la televisión, pero diría que en el montaje lo que yo encontré es como mi apetito por la lectura, bueno, yo pensaba que no tenía la calidad necesaria para convertirme en escritora, pero participar de la escritura de un cine, escribir a través de las imágenes y del sonido, a partir de la idea de otra persona, y seguir hilando el proceso, ir refinándolo, era un proceso que en ese momento me pareció que yo podía hacerlo. Entonces, me parece que también el tema de los encuentros, es importante conocer diferentes personas, clave, cuando uno empieza a estudiar, rápidamente me puse en contacto con, o empecé a descubrir el ámbito de los documentales, y empecé a incursionar en este ámbito, en donde este lugar de escribir una historia era algo muy importante, y el cine hacia el cual me fui orientando, en una segunda etapa, es un cine que también está muy cercano al tema del documental, en el sentido de que no es un cine que habla de, o sea, es un cine que está muy cerca de nuestra realidad, y donde la espontaneidad es un componente súper importante. Sí, hablando un poco de eso, en realidad era una pregunta que te iba a hacer más adelante, pero ya que me diste pie, te pregunto. Todo tu cine, todo el cine que vos editás, incluso el que es ficción, es un cine que tiene algunas características documentales, todo el tiempo está como esto de darle el tiempo a los personajes para hacerse conocer. ¿Cuál es la diferencia, entonces, cuando trabajás efectivamente con documentales? ¿Por ejemplo, no sé cómo se llama, espera que me la tengo anotada acá, porque solo tengo el nombre en inglés, que es Stop the Pounding Heart, que acá para los que están viendo en movie la tienen, que es una película que figura en todos lados como documental, pero está, es muy lábil esa definición. ¿Cómo lo diferencias cuando, por ejemplo, tenés que editar a Marion Cotillard en una ficción, siguiéndola con la cámara? ¿Cómo te parás distinto? Yo diría que lo que diferencian los dos abordajes es que, por ejemplo, cuando estoy en una película como Stop the Pounding Heart, de Roberto Minervini, aunque Minervini ya tenga una narración bastante precisa en su cabeza y es algo que se va construyendo a nivel de la filmación, porque es una persona que siempre está en la búsqueda de la escena, siempre trabaja con los protagonistas, también trabaja con su equipo, entonces es un proceso de búsqueda y de construcción que sigue vigente también en la sala de montaje, y el film se escribe realmente en la sala de montaje, aunque haya habido una cierta definición de movida. A diferencia de esto, cuando yo trabajo con Luc et Jean-Pierre Dardenne, en el caso de una película como Dos días y una noche, Deux jours y une nuit, con Marion Cotillard, hay un guión que ya está presente, que es súper preciso y que a mí me sirve como base para mi trabajo. Cuando yo estoy involucrada en una ficción como esta que acabo de mencionar, para mí la primera etapa, que es súper importante, de hecho, tiene que ver con pasar por un primer recorrido, una laceta, de todas las escenas que fueron filmadas. Y a partir de ese recorrido de Cabo Arrabo, en donde tengo como la visión general, para mí también es importante presentar este trabajo al director, porque es el material que ellos han escrito, sobre el cual han filmado, etc., y después se confrontan a esta realidad que les presento, y a partir de ello empezamos a trabajar, a elegir una escena o la otra. Es decir, que la diferencia es que hay un verdadero trabajo sobre la actividad, sobre el trabajo del actor, y las diferentes elecciones que se hacen en base a eso. Entonces, para el film de Roberto Minervini, diría que la primera etapa, más que nada, es mirar las escenas y después construir la historia. La historia no está ahí disponible. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, el paralelismo, motor de educación que la protagonista recibió a nivel religioso, que de qué se trata ser una mujer, y cómo vive esta mujer, de qué hablamos cuando hablamos de fe, todas esas cosas dentro de un entorno bastante rígido, y al mismo tiempo, en ese momento, ella tiene 18 años en esta película, donde descubre que su cuerpo puede involucrarse en una relación amorosa, entonces, bueno, trabajar esa construcción de esta parte para después llegar a la última escena, que es la escena donde ella habla con su madre, y bueno, la conclusión del film, de qué se trata, qué queremos decir cuando hablamos de creer, cuando creo en algo, cuando tengo fe en algo. Entonces, en ese caso, la historia entra a un lugar un poco idílico, un poco romántico entre ella y otro protagonista, y bueno, esto es algo que tiene que ver con una búsqueda, es que hacemos un montaje verdadero en paralelo, a partir de dónde vamos a construir esta historia, y dentro de esta historia, con la familia, entonces, eso es un abordaje muy diferente. Nosotros buscamos con Roberto las diferentes escenas, y con los hermanos Dardén es diferente, hay una historia, un guión preestablecido, y bueno, se trabaja a partir de ese material, y después la actuación, el trabajo sobre la actuación, cuando uno está en el ámbito de la afección, la actuación, el trabajo del actor, es súper importante, y también el ritmo cambia, ¿verdad? Con el trabajo con los hermanos Dardén, por ejemplo, hay diferentes propuestas de plano secuencia, hay una dinámica diferente, con movimientos que se escriben en forma distinta, por ejemplo, hay otro tipo de búsqueda, digamos, que se activa en ese caso. Pero hay algo que a mí me parece sublime, que es, aún teniendo puntos de partidas distintos, aún siendo planificado uno, un poco más espontáneo el otro, aún con una cámara que puede seguir a un personaje, a través de una prolijidad medida, y otra cámara que se va de foco en la mitad, aún así, el acercamiento a los personajes, se arma con un cuerpo, que se pierde esta barrera entre que uno es ficción, y el otro no. Incluso en la película esta que hablábamos recién, hay una imagen que a mí me causa mucha gracia, que es que una nenita chiquitita, que es como la que no entra a un juego en una escena muy particular, que no entra a un juego con esto del cine, y del señor que debe estar con la cámara ahí nomás, se da vuelta y mira a cámara, y la toma quedó, la toma está. Entonces hay algo de esa construcción, que más allá de que sean cosas distintas, me parece que tienen un universo, que les hace un universo muy similar. Sí, qué interesante, nunca lo había percibido desde ese lugar o de esa manera, pero yo pienso que en el caso del editor o del montajista, se trate de que trabajemos sobre un documental o de una obra, o se trate de una obra de ficción, siempre hay una historia, y en torno a esta historia, siempre hay una verdad a descubrir. Entonces yo, siempre está el tema de la ficción en el documental, y también hay el documental, está el documental en la ficción, porque si no, diríamos que hay una parte de verdad que no se encuentra. Entonces yo pienso que nuestro recorrido, ya sea que, no importa de qué montajista estemos hablando, no importa de cuál se trate, siempre hay elecciones que hay que hacer, y yo pienso que formalmente, si Roberto Minervini decidió trabajar conmigo, es porque valora el trabajo de los hermanos Dardenne, o de manera indirecta, en su manera de abordar el cine, y su manera de afrontar la realidad, hay similitudes. Entonces, yo no creo que yo sea una editora altamente solicitada por films llenos de efectos especiales, o llenos de comedia, por ejemplo, yo creo que de todas maneras hay como un derrotero, hay gente que dice, la sensibilidad para hacer este tipo de films, los films que yo misma he amado, y es por eso que los directores dicen, me gustaría trabajar con esta montajista. Pienso que Minervini, mismo aunque se trate de una situación muy diferente, él es un director que tiene una idea, él trabaja de manera inmersiva, él trabaja durante muchísimo tiempo con sus protagonistas, con lo cual llega a conocerlos muy en profundidad, por ejemplo, esto también se aplica a sus películas, obviamente, entonces, por ejemplo, la escena del final es una cosa que ya estaba determinada, entonces lo que nosotros hicimos fue construir absolutamente todo para poder llegar a esta escena, aguas abajo. Te iba a preguntar ahora que decías esto de la verdad, que retomando un poco, tanto en la ficción como en el documental existe y traes el concepto de verdad que es como súper amplio, se pueden decir muchas cosas con respecto a eso, pero me parece que en el cine del que estamos hablando la verdad está relacionada con un posicionamiento político o con un posicionamiento ideológico que está muy marcado en el cine que vos editás. Un poco creo que respondiste también esto, pero que las películas te llegan a vos, o sea, vos ya tenés esta impronta como montajista. esto debe ser así, en tu filosofía con respecto al cine, en lo que respecta al hecho artístico, ¿es necesario esto o es válido que existan otro tipo de películas? o si es posible. Yo creo que a partir del momento que estemos hablando de obras, de proyectos artísticos, el campo es amplio, muy abierto. Es cierto que en mi caso soy siempre muy atenta al hecho de que la historia que me proponen me sirva, me sirva a pensar quién es el otro, cómo vive, cuál es su historia, cuál es su carga humana o su lugar en la sociedad. Para mí es algo muy importante y no quiero reducir tampoco el cine a solamente eso. Es algo que a mí me gusta, pero a veces tengo ganas de ver películas más tranquilas, más de diversión y creo que es importante que esté todas estas ofertas. A veces hay películas que buscan algo más formal, más conceptual y creo que este cine tiene su lugar tanto como lo otro en el universo general del cine internacional. Creo que todo sirve, tal vez va a servir para algunas personas, algunas personas van a mezclar distintos estilos. entonces yo estoy más a favor de esa apertura, pero ahora es cierto que en mi caso estoy siempre atenta a que las películas que me ofrecen propongan preguntas, no necesariamente aporten respuestas, me parece importante también que haya espacios de reflexión dentro de la película, que el espectador pueda tener su lugar también en la historia se pueda identificar o no, rechazar tal vez los protagonistas o no, pero sí me gusta que el espectador sea activo en el cine, pero bueno, puedo muy bien ir a ver James Bond y me va a gustar mucho también, o el Pirata de los Caraibes también me gusta, y es importante que haya de todo, y entonces que quede muy abierto. Pero vos creés que va a seguir, cada vez da la sensación, por lo menos de este lado del mundo, de que esos espacios donde el espectador tiene un lugar activo en la reflexión, cada vez está más reducido, con menos posibilidades de distribución, con una necesidad de búsqueda demasiado puesta en el espectador, de estar buscando en internet a ver qué se consigue y qué no se consigue, y que las nuevas plataformas parece haber capturado toda la posibilidad de difusión. Vos pensás que al futuro siempre va a quedar como un gueto de posibilidades de esta expresión, o que efectivamente cada vez se va a ir reduciendo hasta ser casi imposible. sí, estoy de acuerdo con vos, Laura, en eso, de que sea tal vez así, pero en la sala de montaje no sé si se nota tanto, yo creo que todo el mundo está enfrentado con este tema, estamos en la sala de montaje, trabajamos con un director y llega un momento estamos contentos con los resultados, pero después tenemos que confrontarnos al productor y después al que distribuye la película, y son tantas, son distintas etapas y yo me doy cuenta que hay una búsqueda de eficiencia cada vez más y a veces me parece que esta búsqueda de tener un relato que esté tenso me da la sensación que me piden esto cada vez más en las últimas películas en las que trabajé, esa eficiencia. Ahora, creo y voy a luchar para eso, creo que hay lugar para distintos cines, distintos relatos más específicos y todo eso y creo que en términos de distribución, bueno, sí hay plataformas, me imagino que acá también deben tener muchas plataformas, Netflix, etcétera, etcétera, pero también hay muchas plataformas que existen donde podemos ver cosas más específicas, más de conocedores tal bien y creo que va a ser un cine que llamamos en Francia por lo menos, bueno, no sé si solamente para el cine, pero vamos a hablar de plataformas de niche, de donde haya más documentales, más especialistas tal vez, tenemos una que se llama Daphil, donde hay documentales, pero son películas muy específicas y yo antes no tenía acceso a esto, no podía, era muy difícil ver este tipo de proyecto y con esta plataforma que también muestra películas de festivales europeos bastante importantes inclusive como el de Alsacia, podemos ver proyectos como que esto antes no lo podíamos ver en la tele, entonces creo que en eso sigo con esperanza, que nosotros como espectadores y somos curiosos casi que podemos encontrar cosas más fácil más fácilmente que antes con estas plataformas, pero obviamente no hay que quedar con Netflix si tienen curiosidad hay que ir más allá pero igual con plataformas grandes como Mumbai etcétera es cierto las cosas que llegan lo más visto pero estoy haciendo publicidad para las plataformas ahora no era la idea bueno creo que con curiosidad se puede encontrar y hay un lugar para estas películas y si hacemos si nosotros solicitamos estas plataformas como espectadores van a durar cada vez más y crecer cada vez más y creo que también hay una cuestión de adaptación a la situación en términos de distribución acá en Francia estamos atravesando una crisis es cierto pero si podemos encontrar algo más con más actividades con masterclass y encuentros con el equipo de dirección ahí funciona la gente viene más viene a ver la película porque viene está alguien o hay un festival con una temática y todo esto ayuda a crear de nuevo vínculos entonces hay que adaptarse y adaptarse y crear nuevas cosas por lo tanto soy optimista creo que bueno que bueno que esperanzador la verdad que te escucho y yo soy un poco más pesimista entonces me viene bien un poco de aire fresco con respecto a esto esto mismo todo el cine también que editás tiene un poco que ver con esto de no quedar fuera del sistema no solo con lo que tiene que ver de incorporar al migrante que es un gran problema mundial del capitalismo pero sobre todo me parece europeo que es como el problema en boga y parece que es parte del cine que editás pero también por ejemplo en el chico de la bicicleta para los hispanoparlantes también aparece esto del chico que está fuera del sistema en dos días y una noche lo mismo como los derechos laborales que cuando no se respetan hace que el individuo quede como fuera del sistema todo el tiempo aparece esto de los que están adentro y los que están afuera y la injusticia que eso genera vos llegas a este tipo de temáticas por convicción por estudio por por familia como como haces el recorrido para tener una producción tan clara estoy pensando creo que lo que lo primero creo que lo que me interesa ante todo es la historia de gente que si están excluidos o no no tanto no excluidos sino que les cuesta encontrar un lugar en una sociedad clásica pero a la vez es algo creo que me permite alertar sensibilizar ahora mismo estoy trabajando en una película sobre chicos que llegaron a Europa mediante a través de redes de migraciones clandestinas son menores que llegan acá en Bélgica y nos manda sus papás sus padres para ganar plata mandar plata de vuelta al país pero son chicos que tienen entre 12 y 16 años y entonces de nuevo estoy en este tipo de temática pero creo que no es estas historias no son solamente historias chiquititas o individuales sino que nos pregunta a nosotros nos interroga sobre nuestro lugar en la sociedad y esto hace que despierte como una toma de conciencia y estas películas permiten me parece a la sociedad en su conjunto saber que también hay gente que están en estas situaciones que tal vez son personas que nos cruzamos en la calle y si no nos detenemos para hablar con ellos y preguntarles no sabemos en qué dificultad están y el hecho de de trabajar sobre estas temáticas tal vez espero nos hace interrogarnos preguntarnos sobre el lugar y el rol que tenemos en la sociedad y también sobre las personas que nos rodean porque creo que las personas como el chico a la bicicleta o el mario en dos días una noche son personas que nos cruzamos pero el hecho de detenernos en su historia durante una hora y media nos permite vivirlo tal vez cuando mario por ejemplo va de casa en casa y pide yo me acuerdo porque lo pensé cuando estaba haciendo el montaje si yo me pongo en su lugar qué fuerza que hay que tener para ir a a la casa de estas personas y también me ponía en el lugar de las personas que abrían la puerta yo si estuviera en esta situación también tengo una familia tengo chicos qué qué puedo hacer qué hago y este tipo de interrogación estas preguntas es justamente lo que me dio una dirección para darle ritmo a la película para encontrar el ritmo el tempo de la película cuánto tiempo necesitaba que ella camine para ir hasta la puerta cuánto tiempo dejaba a las personas contestar que sí o que no entonces realmente me sentí o sea me ubicó me sentí que era ella y también sentí que eran ellos y ese es el tipo de preguntas que queremos hacer a los espectadores y vos cómo reaccionarías entonces bueno son películas también espero creo generan estas preguntas y espero que les pase como me pasa a mí no sé si contesté su pregunta tu pregunta Laura sí perfecto de hecho es así es una película que vos te haces la pregunta todo el tiempo de qué haría yo en ese lugar o o la sensación una sensación que a mí me gusta mucho que a veces consiguen los montajistas que es generar la atención en el plano que no corta sacame de este lugar corta el plano porque no soporto ver más la cara de ella con ese nivel de sufrimiento sacame no me hagas otra vez ir a ver otra vez a otros los compañeros de trabajo por favor que no esté con el hijo todas esas preguntas y sostener esos planos hay planos el plano final del chico de la bicicleta cuando se cae cuando se levanta se vuelve a despertar que te das cuenta que no que no tiene nada físico pero que toda su herida es psicológica y y lo dejas en el plano que se vaya sin intervenir sin por supuesto que genera esas preguntas y esa tensión que que es como la magia del cine no es un poco para qué nos por qué nos dedicamos a esto porque un plano dura lo que dura y no y no más y no menos en ese sentido ¿defendes la duración de los planos? en la edición digo hay veces que te encontrás defendiendo la duración de decir no para dejalo un poco más porque necesito que molesten sí 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 yo creo que siempre es el lugar del montajista ¿no? también de poder defender estas cosas cuestionarlas tampoco hay que estirar solamente por estirar esta duración hay que encontrar algo justo y creo que cada montajista tiene su propia sensibilidad y artística y sensibilidad hacia los espectadores también y intento intento siempre ser lo más confort lo más en adecuación con lo que pienso pero también con el espectador poniéndome en el lugar del espectador y también sirviendo la película el montaje no es solamente un ritmo rápido cada montaje un montaje bien hecho a veces es un montaje lento porque hay que adaptarse a la historia bueno lo que pienso muchas veces es que estos tiempos son justos a partir del momento en el que encontramos el equilibrio entre tres parámetros que para mí son los siguientes primero la historia la narración la dramaturgia segundo el ritmo del actor el ritmo que el actor le da a la película porque él es el motor el director elige tal o tal actor porque también tiene un ritmo tiene un tiempo en su respiración su manera de forma de cierre el texto moverse etcétera y el tercer parámetro para mí sería la puesta en escena del director a partir del momento que estos tres parámetros están fusionan y no se ven ya son uno creo que ahí es como cuando nosotros como montajista ya lo logramos y eso es nuestra búsqueda el equilibrio que tenemos que encontrar y creo que cuando encontramos eso tenemos el tempo de la película pero bueno no es necesariamente consciente es más bien inconsciente no lo puedo teorizar cuando estoy haciendo montando una película pero bien la última película que tenés junto a los hermanos de Arden es Ahmed si no me equivoco ¿cuánto te lleva editar esa película ya que los conoces a los directores que es ficción ¿cuánto tiempo le pones? ¿trabajás con asistente? ¿cómo organizás el trabajo? y de paso te meto una pregunta que me están haciendo que un poco la contestaste antes pero así si querés la metes en esta respuesta que me preguntan si tenés alguna metodología en el proceso si vos sos la que escoge los planos cómo vas construyendo la historia ¿cuánto tardás y cómo te organizas? Hay una metodología general después bueno yo pienso que hay que tener una cierta flexibilidad para adaptarse al proyecto para mí lo ideal no siempre es posible porque depende un poco de cada director y bueno de la organización pero para mí lo ideal es para mí poder ver el material primero miro el material y hacer como una primera propuesta y esa es una propuesta que trata de englobar al máximo el material es decir bueno ver eso y después ponerse a trabajar más o menos en bruto sería más o menos así el abordaje después si nos metemos con más precisión en lo que es mi metodología de trabajo ya sea que se trate de un documental o una obra de ficción tengo un asistante de producción que prepara todo el material se ocupa de la sincronización que también me organiza fichas o archivos por escena y eso se aplica igual ya sea que es ficción o documental en muchos casos es muy simple porque es el guión escena 1 2 3 4 yo miro el film en el orden que va a ser el film no el orden de la filmación y si se trata de un documental les pido que subdividan el material por escena o unidad por unidad de acción y hago como un listing o un alistado con todas las acciones al margen de eso cuando empiezo a mirar tengo como una carpeta de investigación es un excel con una lista de todos los planos y eso les agrego mis comentarios eso se aplica igual por ejemplo en fin el caso de ficción diferencias entre escenas con diferencias de ritmo a veces diferencias de actuación diferencias de encuadre por ejemplo preferencias mía por una cosa en contra la otra entonces bueno esta es una carpeta que me sigue durante gran parte del montaje por ejemplo eso también cambia según la construcción del film pero bueno sobre qué vamos a meter más el relieve qué cosas vamos a poner más en el como telón de fondo entonces a veces bueno yo elijo en base a esto y voy a fijarme que corresponde mejor a cada elección en ese sentido lo que quiero poner más en relieve y lo que menos y después diría en lo que hace un montaje de largometraje suele llevarme más o menos 16 semanas y en el caso de un documental es más o menos la misma duración la misma demora digamos bueno después depende ¿no? el último los últimos films bueno me habían pedido que hiciera el montaje en nueve semanas y yo dije bueno yo les dije no es posible después bueno negociamos a dos y bueno vimos cómo fuimos haciendo pero para mí lo más frecuente es utilizar 16 semanas para el proceso de montaje respondí a todas todas tus preguntas no me acuerdo bien qué era lo que me habías preguntado inicialmente si trabajas con asistente te lo respondiste pero te hago una pregunta más con respecto a eso la primera escena la armás vos o hace un prearmado de escenas él o la asistente con la que trabajas no no yo tengo que estar metiendo las manos en la masa no si yo prefiero hacer el primer montaje y sobre todo las primeras elecciones salvo a veces hay proyectos que por una cuestión de planificación yo no puedo estar ahí presente para lo que es el principio del trabajo entonces bueno yo estoy con alguien que hace el primer proceso de montaje y después yo retomo pero para mí no es la situación ideal esa después es cierto que a veces hay cuando yo hablo de un asistente el asistente comienza el trabajo antes que yo y medio que se solapa conmigo después se va y después se acerca para trabajar sobre detalles en forma más precisa después hay personas que quieren seguir el proceso más de cerca y en esos casos yo delego algunos cambios de escenas manejos diferentes digamos de las escenas pero son cosas como muy precisas muy específicas pero yo soy bastante solitaria en mi trabajo o sea que necesito manipular poner las manos en la masa no buscar cosas manipular el material esto me permite también tener un tiempo de reflexión por ejemplo cuestiones técnicas mismo a veces me permite eso poder hacer como un multitasking poder hacer cosas un poquito más prácticas pero al mismo tiempo tener en la cabeza así como flotando algunas cuestiones relativas a la narración cosas por el estilo bueno 16 semanas te aviso que el público latinoamericano en general y argentino en particular te está envidiando profundamente 16 semanas para nosotros es nosotros y nosotras es una utopía no existe no hay forma y ya una otra pregunta durante cuánto tiempo trabajan entonces ustedes en un largometraje para que digas que 16 semanas es fuente de envidia mira espero que en el chat alguien adelante nosotros estamos más o menos entre 4 y 6 semanas de trabajo 8 semanas los más afortunados los y las más afortunadas porque no hay presupuesto contamos con mucho menos presupuesto en promedio por supuesto pues habrá quienes trabajen en mejores condiciones pero esa es la realidad de nuestro cine en este proceso que vos narras ¿cómo entra el director? ¿cómo y cuándo? a partir del momento en el cual él acepta que yo voy a hacer el primer montaje sola bueno vamos a hablar de los Dardenne por ejemplo entonces ellos aceptan el primer montaje y después se mira ese montaje y después estamos todo el tiempo dedicados a lo mismo los tres juntos ¿no? o sea yo hago una mirada general hago el primer montaje y después eso toma más o menos 5 o 6 semanas y después nos ponemos a trabajar los tres juntos durante 10 semanas más o menos con otros films es diferente por ejemplo a veces miramos el material juntos y después yo hago el primer montaje o bien hacemos una alternancia hacemos una proyección con el realizador y después yo empiezo a hacer el montaje y después se sigue mirando las escenas posteriores hasta el momento que hago el montaje del film entero y después ahí se hace el proceso de montaje a veces a mí me gusta me gusta mucho discutir digamos tener una discusión con los realizadores un intercambio unida y vuelta a mí no me interesa hacer montaje de películas en total soledad a mí me gusta el hecho de pasar un cierto tiempo de montaje juntos que una propuesta se presente y que esto genere una reacción y que después se cambie un poquito la orientación el ángulo entonces a mí me gusta mostrar algo y que haya una reacción entonces si uno se encuentra en un proceso de creación y de búsqueda eso también abre otras vías abre otras puertas también sucede que a veces se hace una pasada juntos por ejemplo dos o tres semanas y después se decide que yo esté dos o tres días buscando cosas sobre la estructura o tratando de reestructurar o reflexionar sobre la narración y en ese caso por ejemplo me pongo a trabajar sola durante la semana y después me acerco con una propuesta a mí me parece que no hay una única manera de trabajar yo creo que es importante ser flexible para poder responder al proyecto y también para poder responder a la necesidad del realizador yo creo que es importante que el director se sienta cómodo es importante crear un clima de confianza de poder tener una relación fluida y bueno que las cosas vayan avanzando poco a poco para poder construir una base sólida ¿no? fundada sobre un buen vínculo a una relación sólida y obviamente estar en comunicación y en diálogo entre nosotros y también en diálogo estar en diálogo con el material a procesar Aprovecho esta pausa para justamente que no hablamos todavía Laura Agua que es una colega de acá de Argentina que estimo mucho de paso Lau te mando un saludo nos podés hablar un poquito de Clara Sola que es la película de Natalia Álvarez Mesén que se hizo creo que es la primera vez que contás una historia latinoamericana en Costa Rica en general es África Europa pero es la primera vez que te toca contar una historia latinoamericana que está íntegramente filmada en Costa Rica como fue todo el proceso con esa peli acá no llego todavía acá todavía está sin estrenar creo que es la tercera vez que trabajo con una directora uruguaya pero que vive aquí en Bélgica y trabajé en dos películas con ella una se llamaba Mass Angeles que también es una historia muy sudamericana de corte muy sudamericana con Nathalie este primer proyecto este es el primer proyecto en el cual nosotros trabajamos juntas ella vive en Suecia con lo cual se trata de una coproducción entre Suecia Costa Rica y Bélgica toda la postproducción se hizo acá en Bélgica el montaje de imagen y de sonido se hicieron aquí en Bélgica entonces nos pusieron en contacto a través del coproductor de la gente de coproducción desde el momento en que la postproducción se decidió que se iba a hacer aquí entonces había que encontrar técnicos ella conocía los films de Roberto Minervini de los hermanos Dardenne entonces fue gracias a estos proyectos que bueno terminamos estableciendo contacto la una con la otra y bueno fue así que empezamos a trabajar juntas fue una experiencia hermosísima realmente espero que tengan la oportunidad de poder ver la película aquí en allí en Argentina que haya distribución de esta película allí pero bueno por muchísimas razones porque bueno la historia de Clara es algo que me tocó muy de cerca es la historia de no es de una mujer tan pero tan joven pero es una mujer relativamente joven que vive presionada por la religión que tiene una discapacidad física y que tiene que responder a expectativas y bueno ella tiene poderes para curar la gente entonces de alguna manera se empieza a aprovechar de ella desde ese lugar no es cierto pero bueno ella empieza a emanciparse de todo esto y bueno ella empieza también a aprender a conocer su cuerpo descubrir la sexualidad y bueno la naturaleza costarricense es extremadamente poderosa entonces exuberante uno está en relación con la naturaleza los elementos los animales entonces hay como un costado un tanto poético y bueno por ese motivo es un proyecto bárbaro y el personaje principal tiene una visión muy particular del mundo ella tiene una posición muy particular ella ella aborda las cosas de una manera poco común y eso es lo que le da sus particularidades con Natali y nosotras trabajamos bueno ella no hablaba no hablaba francés yo tengo algunas nociones básicas de español pero bueno lo que hacíamos fue comunicarnos en inglés para poder realmente conversar y para el resto bueno el hecho de hablar en español en un idioma que uno realmente no maneja eso es un aporte adicional en cierta forma porque de alguna manera genera como una nueva forma de verdad un ritmo diferente el sonido en general entonces de esa manera uno puede alcanzar a pequeñas pequeñas abstracciones y bueno ellos lo que habían hecho era subtitular una toma por escena con lo cual yo podía tener un poco de noción acerca del diálogo ¿no? cómo iba progresando y bueno después Nathalie también estaba disponible y claramente ella habla español ¿cuántos idiomas hablas Marín? Yo hablo muchos idiomas hablo pero todos mal hablo un poco de inglés un poquitín de español un poco de portugués y francés y un poquitín de italiano pero entiendo entiendo más de lo que hablo pero bueno por ejemplo he hecho montajes de películas en chino en Acholi que es un idioma que se habla en Uganda ahí sí que no entendía nada ni el director ni yo entendíamos nada o sea que era bastante gracioso teníamos la transcripción en papel entonces trabajamos sobre eso y bueno teníamos el texto escrito en el guión pero decíamos necesitamos verificar con alguien que nos confirme que esto realmente es así entonces bueno por ejemplo en este idioma la construcción de la frase es que el verbo siempre va al final o sea el verbo siempre al final de la oración entonces eso genera como una sonoridad bien particular entonces era necesario que nosotros entendiéramos eso una vez que lo entendimos bueno fue un poco más fácil pero bueno cuando uno no entiende uno se pone la atención de otras cosas y es un proceso muy interesante y como y siempre en general porque hiciste varias películas donde hay varios idiomas jugando ¿no te da a veces el miedo de no poder transmitir como esa vida que tiene esa particularidad que tiene cada lengua o vos crees que hay algo que trasciende la palabra y que está ahí y que se puede manipular y que se puede ver y que es como común a toda la humanidad bueno obviamente se hace una reverificación a ver si está todo correcto si los cortes fueron buenos o correctos pero hay una musicalidad que presentan las lenguas que si estamos atentos a eso quizás no como punto de partida pero a un determinado momento se entra en esta musicalidad que está ahí presente y bueno uno puede empezar a corregir a cortar a resintetizar y bueno después aparte de la choli de este idioma de Uganda ¿no? he trabajado con directores que si dominan el idioma en el cual ellos filmaron su película con lo cual es otra situación entonces lo único que diría cuando se maneja un idioma que uno no conoce es que es más cansador para mí las primeras semanas son me exige una enorme concentración muchísima atención es muchísimo más agotador una vez que paso la cuesta digamos y empiezo a captar la musicalidad y empiezo a entender bueno la cosa va fluyendo pero sí es más cansador sobre todo durante el periodo de montaje en el caso de los films de Roberto Minervini también que son en inglés americano pero el inglés americano de Texas entonces bueno hay que amacarse con ese acento me acuerdo del último que habíamos hecho que se llama ¿qué vas a hacer cuando el mundo se incendia? ¿what are you going to do when the world is on fire? es un film que habla de la comunidad afroamericana de Nueva Orleans se trata de guetos entonces tienen su propia identidad lingüística en estas comunidades claramente y bueno es un film que tiene una cantidad importante de diálogos y mucha conversación entre diferentes personajes entonces bueno sí fue una experiencia más cansadora porque requiere más concentración ¿y sentís que todavía tenés cosas que aprender del montaje que sentás en la isla todavía haciéndote preguntas o sentís que ya que ya la cosa fluye sin demasiado nervio o de los directores también sentís que todavía aprendés siempre por supuesto cada película que yo emprendo es un desafío es una narración que tengo que descubrir y después con respecto a los realizadores es cierto que hay una línea que se construye en mis films en los films en donde yo participo pero hay casos que son muy particulares yo trabajé en un film americano que se llama The Diary of a Teenage Girl Diario de una chica adolescente de Mary Heller que es muy diferente porque tiene animación también este film y yo pienso que el realizador siempre tiene cosas para enseñarnos en su voluntad en su idea de contar una historia su manera de contar una historia y también en el material que genera o hay cosas que no están resueltas siempre sucede eso siempre uno tiene que estar dispuesto a plantearse preguntas si todas las películas son como una pasta como una masa a trabajar y yo creo que siempre hay que ser abiertos y plantearse preguntas siempre estoy en la búsqueda sin duda una hermosa película esa y difícil una película muy difícil hay escenas muy particulares entre una niña puber que todavía no tuvo su primera relación sexual no solo coqueteando sino teniendo sexo con su padrastro todo el proceso que hace esa película es muy difícil sí 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 después es una película que monté que edité hace unos diez años atrás era una película también que tenía mucho que ver con una época ¿no? se inspiró de un cómics no me acuerdo muy bien del del autor pero estás hablando de de ¿no? ¿de qué película? no de diario de una adolescente eso me decía sí 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 perdón perdón muy bien sí es una película que sí en el que bueno ella descubre la sexualidad con la pareja de su madre que es más más grande y era bastante particular pero creo que los actores ofrecieron una profundidad tan amplia tan importante que por más que el tema sea un poco digamos sensible polémico la forma que tienen los actores de encarnarlo y darse cuenta también que la chica supo al final superar eso y ir más allá de alejarse de ese de ese hombre y a la vez pudo descubrirse descubrir su sexualidad y estaba dentro de un contexto histórico creo que con todo eso para nosotros o sea para mí los los actores hicieron un trabajo increíble y la forma que enfocaron ese papel me pareció muy interesante muy interesante mostrar eso también porque me imagino que son cosas que pasan también me parece bueno no te quiero sacar mucho más tiempo si querés hacemos algunas preguntas que nos están dejando Daniel te pregunta la música cuando entra para vos en la escena cuando entra en el proceso trabajo en proyectos donde el universo musical es parte de la escritura de la película y es muy presente me gusta cuando llega en el montaje imagen y creo que las primeras charlas se dan después de la primera revisión que es la de asemblaje después la segunda revisión reestructuramos etcétera etcétera y una vez que están estos dos pasos terminados ahí es cuando contacto el músico le mando el proyecto nos encontramos en sala de montaje empezamos a hablar de dónde a él le parece le parece que nos parece a nosotros y nos manda muestras y ahí vamos a ida y vuelta entre sala de montaje y el músico y empezamos a trabajar así y después el montajista sonido también interviene para asegurarse que la música se agregue correctamente pero me parece muy importante empezar muy temprano y es el el músico dijiste está en la isla edición va el músico a la isla edición junto con el director supongo y hay una charla entre montajista y directo y opinando entre montajista y sonido y músico directamente con el compositor por lo menos el compositor no necesariamente todos los músicos pero si se puede porque no a mí me parece importante encontrarnos físicamente por lo menos una vez no lo podemos hacer de forma sistemática porque lleva tiempo pero que tengamos por lo menos una verdadera un verdadero encuentro de entre media jornada o una jornada mediodía un día entero para hablar ver qué universo sonoro queremos en caso de que el director ya no lo haya decidido pero a la vez cuando el director elige un músico un compositor es porque ya sabe lo que hace y corresponde a su proyecto en fin sí me parece que por lo menos una vez cuando se puede y te sigo preguntando preguntas que hacen acá si cuando hay mucho texto utilizas desgrabaciones creo que un poco ya lo habías contestado mucho texto qué quiere decir supongo que se refiere a si cuando hay mucho diálogo sobre todo en la parte de documentales cuando hablan otro idioma supongo que tiene que ver con esa parte de la conversación nuestra si se desgrava todo el material sí y a la vez estoy pensando en la película sobre los hijos soldados en Uganda teníamos una carpeta así con todas las traducciones todo teníamos todo 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 pero ahora voy a trabajar en una película con una directora pero hice más películas ahora que lo estoy pensando porque hice una película en Perú que se llama My Name is Tania una de las directoras de Perú y ahora vuelven las dos a Perú para grabar su segunda película voy a trabajar con ella de nuevo y la persona que va a hacer la sincronización de los Rush me va a dar una traducción también de algunas tomas en general en ficción no está tan escrito es más bien subtítulos subtítulan una toma y van a adoptar esa misma lógica que habíamos adoptado para la primera película eso pero sí me en general pero no sé me molesta un poco con mi tiempo de montaje me parece mucho comparado con su realidad que es de entre cuatro y ocho semanas pero ¿qué iba a decir? ¿por qué empecé esta frase? por las traducciones y desgrabaciones pero si son en francés ¿no hacen desgrabaciones en los casos de los documentales? no diría que con la ficción yo el guión lo leo antes de la filmación y después lo olvido lo dejo e intento olvidarlo y por más que empiece un primer montaje sola voy si tengo que ir a volver a buscar cosas en el guión lo hago de forma muy libre pero no saco nada no sustituyo ninguna parte necesito ver toda la materia una vez pero con ya opciones obviamente de tomas cosas que no corresponden tal vez a cómo el guión está escrito ¿y trabajás con algún sistema de tarjetas? perdón sí 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 con tarjetas yo trabajo con avid o premier pero sobre todo avid con dos pantallas y ya que estoy en mi sala de montaje si quieren puedo mostrarles entonces son estas dos pantallas de trabajo y mi tercera pantalla está ahí que es la salida de la película entonces tengo los memes la timeline y ahí la salida en la tercera pantalla de la película en grande en general y a partir del momento que trabajo más en la estructura y en la narración misma ahí empiezo a hacer como fichas o cartas notas para cada papel para cada escena con una pequeña descripción de lo que la escena contiene y una imagen representativa de la escena que pongo en una pared y cuando empiezo a modular las cosas y a reestructurar todo en general trabajo primero con este material en papel en la pared y después implemento en la pantalla ¿y con qué programas trabajas? dijiste Premiere y DaVinci ¿editas en Premiere? Sí Premiere y Avid pero trabajo más con Avid te sigo haciendo las preguntas ya quedan poquitas Ana pregunta también si trabajas con el guión cuando existe que también un poco acabas de decir ¿no? que lo lees al principio pero después lo dejas un poquito de lado estoy leyendo las preguntas mientras hablo con vos y Cristian pregunta dice que le gustaría saber cuáles fueron los momentos más difíciles de tu trabajo de tu trayectoria y por qué siempre hay momentos difíciles en la sala de edición cuando empezamos es un descubrimiento ¿no? no sé si no sé si es exactamente esa la pregunta pero voy a empezar contestando como pienso y después si Cristian quiere corregirme pero en una sala de edición el proceso de edición de una película es siempre un momento difícil cuando al principio la implementación de la estructura y con todo eso descubrimos construimos construimos y después siempre hay un momento de crisis donde empezamos a darnos cuenta de lo que no va lo que hay que cambiar a veces funciona porque encontramos soluciones y a veces buscamos 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 durante semanas dos tres semanas y de repente a veces las cosas se solucionan muy rápido a veces en un día solucionamos cosas que hace tres semanas que estamos trabajando en eso pero también porque creo que en la sala de edición hay como por lo menos yo lo siento un tipo de excitación ese día cuando hay un estado que yo llamo de gracia donde ya está esto es lo que había que hacer pero es porque hace tres semanas que lo estamos pensando y probamos muchas pistas distintas y todo este trabajo de investigación a veces a veces es difícil pesado y después lo que se complica también es cuando lo mencionaba al principio de esta sesión es cuando tenemos la devolución del distributor y del productor y nos devuelven muchas cosas y a la vez hay que interpretarlas somos los únicos en conocer la materia y a veces lo que nos proponen o las preguntas que nos hacen no pasa ahí sino que nosotros nos tenemos que dar cuenta que es en otro lugar y las soluciones están en otro lugar entonces este momento también puede llegar a ser difícil pero como lo decías Laura hace 30 años que yo hago este trabajo y no lo cambiaría para nada para mí la creación cinematográfica dentro de la creación cinematográfica es el mejor lugar para mí me corresponde en todo en mi carácter en quién soy ahora momentos de crisis con directores y sí hubo momentos difíciles con algunas películas con los hermanos dardén a veces fue más divertido simpático y en otras películas más denso y difícil y porque hay energías distintas a veces pero es parte del juego diría de todos los montajistas saben que la sala de decisión es un poco el momento de psicanálisis del director de la materia también del material y llegan muchas preguntas hay un tipo de intimidad que existe también es un espacio cerrado pero no tuve muchas no tuve malas experiencias que termine mal tuve dos o tres creo pero bueno son cosas que pasan y es parte de la trayectoria de uno pero por lo general en un 90% de los casos siempre estoy satisfecha contenta del montaje de una película diría y y si creo que el director diría el director creo que es un trabajo tan difícil ser director son tantas convicciones energía convencer a las personas de pelear con ellas con muchas personas para lograr lo que uno tiene ganas yo tengo mucho el respeto para esta profesión entonces siempre estoy muy contenta de participar en la elaboración de un proyecto ir a buscar porque lo pensaron tanto pensaron tanto las intenciones donde poner las cosas que a veces nuestro trabajo es hacerlo emergir nuevamente de la cantidad de materia pero las cosas están ahí sino que el trabajo para volver a valorizarlas y prolijarlas es largo y a veces genera conflicto pero es parte también del trabajo yo creo que siempre vale la pena intentarlo es una profesión que requiere mucha estrategia y diplomacia también creo hay que poder resolver los problemas por debajo por el costado para realmente comunicar nuestras ideas y también reconocer que a veces nos equivocamos no es porque llegamos a la sala de edición que siempre tenemos razón a veces nos equivocamos hay que reconocerlo también no sé si contesté la pregunta creo que la pregunta también apuntaba si en algún momento dijiste bueno listo basta me pongo un negocio de comida y nunca más hago cine en mi vida no 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 pero antes se encadenaba mucho los proyectos uno tras el otro ahora tal vez porque con más personas puedo planificar mejor y tengo momentos de tal vez un mes en el que no voy a tocar ahora abrir un puestito de comida no sé pero ir al campo porque no o ir al cine porque ir al cine cuando uno trabaja en una sala de edición no siempre es fácil porque pasó todo el día frente a una pantalla y cuando termina tiene ganas de hacer otras cosas entonces intento cada vez más tener momentos donde puedo hacer otras cosas tengo un montón de preguntas un montón de preguntas perdón Marín José Fina ningún problema si podés contar un poquito cómo fue el proceso de Rosetta si ya estaba planeado desde el inicio el modo de encarar ese ritmo de montaje si lo conversaron junto con los directores Rosetta ¿Rosetta? ¿La película? Sí creo que fue la segunda película que hice con ellos ya habíamos trabajado en La Promesa que ya tenía una energía propia pero no estaba tanto en el cuerpo de los personajes y yo me acuerdo en una escena habíamos hablado la escena donde Amidu cae o cae está en esto de hormigón y habíamos hablado de cómo cómo íbamos a hacer íbamos a tomar las tomas que estaban más cerca de los personajes o más lejos y me acuerdo que en ese momento habíamos hablado que ahí la cámara tiene realmente que estar muy cerca del personaje y después habíamos hablado de manera más general y creo que Rosetta es realmente una película donde la cámara es el cuerpo es una guerrera y ya íbamos habíamos empezado a ir en esta dirección y habíamos trabajado con Benoit Derbeau ya habían trabajado ellos que es el camerista y ya estaba esa energía pero la maximizamos para que estemos pegados a su cuerpo es una guerrera camina se mueve y esto fueron las opciones de entrada y después buscamos ser cada vez más coherente cada vez más cerca y siempre están los tres parámetros que mencioné antes Rosetta también es la actriz que dio su impulso Benoit con su manera de filmar y el relato que hace que todo se sostiene y que es algo muy tenso muy físico incluso creo recordar por ahí me estoy equivocando pero creo recordar que el diseño sonoro tenía algo como de mucha presencia los ruidos que tenían como cierta corporalidad que acompañaban al personaje bueno eso es algo un tanto particular de hecho cuando se trata de una cámara móvil y donde la cámara hace cuerpo conjuntamente con el personaje están todos los ruidos que genera el personaje pero lo que hicieron en el estudio es que para cada toma hicieron una toma de sonido de la toma de la acción entonces rehicieron el trayecto varias veces y a nivel del montaje del sonido utilizaron eso para reemplazarlo en forma directa entonces físicamente en el sonido entonces estaba muy presente sí entonces era necesario rehacer el sonido para todas las escenas acá pregunta Carlos supongo también que ya lo respondiste si pensás en los editores como escritores y viendo un poco también cuál es tu formación lo que hablábamos de la literatura me parece que hay algo ¿no? de tu de tu forma de trabajo que tiene que ver con eso con reescribir la película en edición sí pienso que es el métier que nosotros hacemos es decir el tema es que no utilizamos palabras sino que utilizamos imágenes y sonidos pero sí es una forma de escritura hay bueno hay hay muchas cosas que ya están escritas obviamente pero nosotros hacemos de alguna manera unimos todo eso juntamos todo eso también trabajamos mucho con el tema del tiempo hay personas que por ejemplo hay hay cuestiones que tienen que ver con el tiempo de la narración entonces lo que se logra es que bueno una duración de una hora y media y dos horas cuente la vida entera de una persona a lo largo de un periodo de seis meses un año diez años lo que fuera ¿no? entonces hay también hay personas que también se trabaja sobre el tema de la corporalidad y de la misma manera si hay cuando se consigue esto entonces el film logra su lugar ¿no? su razón de ser ¿tenés en este momento algún director o directora como referencia con el que te gustaría trabajar o que sí que te gustaría trabajar que tenés como referente me hubiese gustado mucho trabajar con casa a ver también no hay sí sí ¿qué es que? no hay que me viene en particular y ahora no se me ocurre nadie en particular pero acabo de hace poco vi la primera película de Luisa O que se llama Song Brothers Toe For Me esta es una película que él realizó y hizo la edición Chloe Zhao es la que hizo Laumad's Land Chloe Zhao y otra película que esta realizadora realizó es The Writer pero su primera película que se llama Song Brothers Toe For Me es bueno realmente increíble me hubiese encantado de hacer un montaje de esta naturaleza es realmente muy bello y también a nivel de la escritura es algo muy lindo entonces se los recomiendo este filme es una delicia es muy inventivo es muy osado con mucha libertad y y me gustaría eso también es muy importante ¿no? el tema de libertad con los hermanos Dardenne por ejemplo tuvimos muchísima libertad ellos son completamente abiertos podemos probar absolutamente todo así que una cosa que me gustaría agregar es que me gusta mucho trabajar en primeras películas primeros largometrajes porque hay algo del orden de la ingenuidad de la libertad de lo fresco ¿no? la frescura que de alguna manera a veces desaparece porque los realizadores se enfrentan al feedback del público de los medios de la prensa y a veces en sus primeras películas sus óperas primas hay como un grado de más valentía que después no se encuentra a posteriori se van volviendo más clásicos entonces por ejemplo esto lo descubrí en las primeras películas de Cloesa y esta película en particular que era la primera de ella su ópera prima y que a mí tanto me gustó entonces ¿por qué no? pero no tengo ningún nombre que se me ocurra en este momento bueno Marillo me gusta mucho el cine asiático también y Pasolini bueno yo no te no te quiero robar más tiempo la verdad que un honor súper humilde súper abierta para mí es un honor de verdad honestamente toda la charla y muy agradecida también con la gente del Congreso también con mucho honor de estar acá de estar representando a a los editores en este momento de Latinoamérica o de quienes se estén viendo así que gracias por darme esta responsabilidad gracias por la predisposición todo lo que se habló acá puede seguir en la discusión del foro de la página del Congreso y nada no tengo mucho más gracias a todos los chicos que están atrás de la técnica de haber logrado que el Congreso sea posible para nosotros y nosotras todo este esfuerzo es magnánimo yo estoy acá poniendo la carita y hablándole a todos pero atrás hay un montón de gente que trabajó y trabaja todos los días para que esto esté y y es buenísimo y es increíble que nos podamos juntar y que podamos escuchar a gente como vos Marique es un honor es divino escucharte cuál es la postura que tenés respecto a nuestro trabajo y nuestra profesión que es lo más de lo más de lo más en el mundo muchas gracias a ustedes también en general no tenemos la oportunidad de poder compartir y de partir sobre nuestras experiencias así que ahí veo muchísimos mensajes de gracias 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 innumerables así que no siempre nos damos cuenta pero bueno me siento muy conmovida por todo esto y muchas gracias también por haber organizado una sesión así porque también es una manera de cambiar de intercambiar no solamente a nivel europeo muchas veces yo me encuentro con montajistas europeos belgas bueno se dice mucho que esta es una profesión solitaria porque justamente la isla de edición es algo tras puertas cerradas y cuando entramos en el proceso de montaje estamos como en una burbuja no estamos día 2 o día 3 y bueno yo a veces me encierro en mi isla de edición y bueno muy pocas veces tengo la oportunidad de ver a todo el mundo entonces bueno es realmente frecuente de poder bueno poder sostener este tipo de encuentros así que bueno sí sin lugar a dudas es el trabajo más lindo del mundo y bueno muchísimas gracias por haber organizado este encuentro quiero agradecer también a Pau que está ahí atrás sosteniendo toda la parte técnica a las chicas que están haciendo la traducción que también hace dos horas que no paran de hablar muchas gracias y a Nico y Flor que están todo el tiempo sosteniendo la parte técnica y con mucha paciencia que no entendemos dónde están los links y todo eso gracias gracias a todos y todas y y y y Gracias.